¿Qué tal prepara una adiciosa sopita de pescado con tocino y tomillo? Está muy fácil de hacer, pero realmente se llama cháuder. Un cháuder es una sopa espesa y casi siempre lleva un marisco o un pescado y papa. Y bueno, es muy originaria, por ejemplo, de Nueva Orleans. Una clam cháuder es una delicia, la verdad. Y lo único que estamos aquí empezando a freír es tocino, apio y poro. Voy a agregar mi ajo, recordemos que el ajo no tiene la misma turgencia que el apio. Y de una vez. Exactamente, que el apio y que el repollo se llama el poro, ¿ok? El poro, muy bien. Muy bien. Vamos a freír perfectamente. Es muy americana. Y yo puse a cocer papitas. ¡Ah, papitas! ¡Papitas! Y las papitas son de este tamaño, por favor, no más grandes, así de este tamaño, por favor. Ya están cocidas, pero no están completamente cocidas, están como que del centro tantito crudas. Es muy importante porque ahorita van a tener otra doble cocción. Vamos a agregarlas de una vez. Porque si no se deshacen, ¿no? Si no deshacen, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pidiendo así? Muy fácil. Voy a agregar pescado y almejas. Y el pescado y las almejas tienen una cocción muy rápida. Y entonces, en ese lapso, va a dar chance de que las papitas se terminen de cocer y todo esté al dente. ¡Qué rico, Manny! Me encanta la idea. Vamos a mezclar todo. Bien integrado. Bien integrado. ¿Y qué te parece si agregamos el líquido de la cocción? Vamos a agregarlo, Manny. Esto pesa más que el matrimonio, Manny. Así pesa el matrimonio. No pesa más. Vamos a agregarlo. ¿Tú sabes qué es el matrimonio religiosamente? No. Dicen... No. Dilo, dilo, dilo. Aunque es viernes, no. Dilo. No. Dito. Dicen que es un crucificado menos... Un crucificado más y una virgen menos. Eso se dice. ¿Qué? Que es el matrimonio. No entendí. Que el matrimonio religiosamente es una virgen menos y un crucificado más. Como si realmente sufrieran estos ingratos. Los hombres son los que... Los hombres son los que... Nosotras sufrimos, nosotras aguantando estos ingratos. ¡Me que creces! Pero, ¿qué haríamos sin ustedes? Pero, ¿qué haríamos sin ustedes? Ay, sí, tan lindos, ¿verdad? Bueno, yo les puse esta sopita porque realmente es nada más un solo platillo para hacer. Y puede, por ejemplo, ponerse una ensaladita antes. Y este cháuder de pescado está muy, muy fácil de hacer. Y las almejas. Las almejas, muy poca gente las usa porque les da un poco de miedo. Por favor, casi todas mis almejas están abiertas. Y se van a abrir más conforme pase la cocción. Si alguna de sus almejas se cierra por completo, o sea, está así, y la quieren abrir... Hola. La almeja estaba muerta desde antes. ¡No! Hola. Estaba muerta. Seguramente le dio algo y murió. Entonces no nos queremos comer un cadáver. Qué bueno. Aparte de que ya está otra vez cadáver, antes era cadáver. ¿Sí se entendió? ¡No! La cosa es muy fácil. No se las coman. No lo entendimos. Mira, la mía habla. La mía también. Mira, ¿ves? Oye, ¿cómo te bañaron? Me tallaron mucho aquí las onditas que tengo porque tenía tierra. No, es tierrita, Burris. Es arena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que eran los años que habían vivido. Yo no sé si creer o no. Eso decía. Que cada una de estas eran los años que tenía. O sea, ¿se imaginan? Esta era bien viejita. ¡Súper! Como el papa sabe ser de la edad. ¡Es la papita! ¡Es la papita! Y esta más. Esta estaba muchísimo más viejita. Mira cuántas... ¡Uy, no, no! Así está el papa ya. Negrito, viejito. Estoy haciendo un poco de tiempo, señora, porque quiero que me rompa... Mire, ya empezó a romper el punto de ebullición. Ya está tapado. Ya empiezo a ver movimiento. Y es momento de agregar almejas. Gracias. Y trozos de pescado. ¿Qué pescado? El que tenga en casa. Muy fácil. Desde sierra, ojotón, jurel, cualquiera. Y hay pescado muy barato, hasta de 20 pesos el kilo. ¡Jurel! ¿Cuál? ¿El otro? ¡Ojotón! ¡Ah! El ojotón es un pescado muy de... ¡Tina gran familiar! El ojotón es un pescado muy de... Muy de Acapulco. ¡Ay! Entonces aquí tenemos mucho ojotón. Oigan, vamos a Acapulco. O sea, vamos a Acapulco. Vamos todos a Acapulco. Hay que hablar muy bien de Guerrero, por favor. ¿Ok? Y vamos a Come. Oigan. Oigan. ¿A dónde? Alto. Que nadie se mueva. ¿Qué día es hoy? Es viernes. Ajá, es viernes. La próxima semana hay un súper evento gastronómico en Guadalajara, Jalisco. Es un evento gastronómico que se llama Come. Dime, que está buenísimo. No dejen de irse. La gente que nos está viendo y puede y tiene la oportunidad, de verdad, vayan. A Guadalajara. A Guadalajara. Manny, ¿y el 14 de febrero dónde voy a estar? En Insurgentes, ¿qué? 298. Ah, no, 295. Voy a tener cinco pases dobles para el que quiera. Bueno, ¿me puedes decir, ah, desde que lo anuncies, dónde es y qué vas a hacer? Ah, en mi show voy a estar con el señor Pedro Romo, el de la Risa en Vacaciones, ¿te acuerdas? Ah, sí. El más chaparrito. Sí, 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 me acuerdo. Él va a hacer su show, yo voy a hacer el mío y vamos a estar, ¿en dónde? Insurgentes Sur, 295. Condesa. Ahí vamos a estar, trasnocheando es el show. Tomillo, voy a poner tomillo, me da mucho gusto que lo estés haciendo, me encantaría. Y voy a poner la mitad de mi perejil, poquito perejil, el resto lo voy a cuargar real. Y en cuanto rompa el punto de ebullición, voy a sazonar y voy a agregar crema y me va a quedar un chowder o una sopita de pescado. Delicioso. Vamos a hacer un cartel comercial y ¿qué voy a preparar después? Es que no dije que digan, el 14 de febrero. Sí, lo dijiste. Ah, sí, lo diga, bueno. 14 de febrero en Insurgentes, en Insurgentes, 295. Ya se lo aprendió mal. Ahí va a estar Olga Zana haciendo un show. Gracias. Y aparte, es su cumpleaños, aparte, llévenlo. Regalos. Y tenemos cinco pases dobles, ¿para quién? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Cuándo? Bueno, llémenlo ahorita, en este momento, a 51, 28, 30, 92 para darle sus cinco pases dobles. Va a ir Manny, ahora sí va a ir Manny, a ver Manny. ¡Bravo! Vamos a ir a un corte comercial y ¿qué vas a preparar? Una rica ensalada con aderezo de yogur y mon... Y además los actores de la puesta en escena, su majestad el bolero, continúan con nosotros, dándonos una pequeña proveita de este increíble show. ¡Vamos a ir a un corte! ¡Otra venimos, no se vayan! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Gracias por ver el video.